El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha prometido que se hará justicia con los crímenes del régimen castrista. Nuestro enviado especial a Washington, Rolando Nápoles, tiene un informe. Adelante, Nápoles. Adelante. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes, efectivamente, en esta conferencia aquí en Washington, en la OEA, sobre los derechos humanos en Cuba. La Comisión Justicia Cuba llamó a convocar un tribunal internacional en América Latina para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que la OEA hará justicia con los crímenes de lesa humanidad de Raúl Castro y otras figuras del régimen cubano. Así lo prometió en la inauguración de la conferencia sobre los derechos humanos en Cuba, realizada en la sede de la OEA en Washington. Haremos justicia también atacando directamente los casos en que los cubanos han sido despojados y desprovistos de sus derechos o han sido torturados o se han transformado en presos políticos. En el más duro discurso de Almagro sobre el régimen castrista, el secretario general de la OEA aseguró que era tiempo ya de que terminara la impunidad de lo que llamó claramente dictadura cubana y su efecto nocivo en toda la región de América Latina. Es tiempo que termine la impunidad que viven los dictadores cubanos y haremos justicia. En esta conferencia en la OEA sobre los derechos humanos en la isla, la Comisión Justicia Cuba votó a favor de convocar a Tribunal Internacional en América Latina para que encauce y enjuicie a Raúl Castro y a otras figuras del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Las declaraciones del secretario general Almagro claramente abren la puerta y establecen la base de soberanía, la base política y la base social para el enjuiciamiento, para el encauzamiento al nivel correspondiente nacional, hemisférico o internacional de los que han cometido crímenes de lesa humanidad en el régimen comunista de Cuba. Exiliados y expresos políticos cubanos dieron también sus testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista en esta conferencia sobre derechos humanos en la isla, en OEA. Su secretario general anunció que combatir la privación de libertades en Cuba será una prioridad a partir de ahora de la agenda interamericana. Cuba es enemigo de la democracia y los derechos humanos en cualquier parte del continente. Muchas de las malas prácticas, mucha de la polarización que sufren nuestras sociedades está inducida directamente desde el régimen cubano. Y el secretario general de OEA, Luis Almagro, prometió que habrá otras conferencias sobre derechos humanos aquí, en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington. Desde la capital del país, soy Rolando Nápoles. Ahora regreso con ustedes al estudio. Feliz Navidad, les desea América TV. Siempre contigo.